La sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha prorrogado hasta 13 años la medida cautelar de prisión provisional acordada para Jorge Ignacio Palma, considerado culpable del asesinato de Marta Calvo, Ayrlen Ramos y Lady Marcela, la desaparición del cuerpo de la primera de ellas y el asesinato en grado de tentativa de otras seis. La Audiencia de Valencia ha prorrogado hasta 13 años la medida cautelar de prisión provisional para Jorge Ignacio Palma, mientras se resuelven los recursos de apelación. Ante esta resolución solo cabe recurso de súplica ante la propia Audiencia de Valencia.